También al licenciado Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del estado de Michoacán, que nos tome la llamada esta noche. Con muchas noticias, Alfredo, decíamos sobre el operativo en Lázaro Cárdenas, ¿cómo van las cosas ahí? Decirte, Alejandro, que el día de hoy siguió la intervención por parte de autoridades federales. Hoy estuvo la profeta Semarnat haciendo las inspecciones. Decirte que hasta este momento no se han presentado a acreditar ni la propiedad del mineral ni la propiedad de la maquinaria los representantes legales. Que de los embargos precautorios, ahorita ya tenemos clausuras por temas de irregularidades que fueron encontrados en temas de carácter ambiental. Decirte que esto mismo ha llevado a que se le dé vista ya a la Procuraduría General de la República. Se está verificando los usos de suelo, los cambios de uso de suelo, el origen de la maquinaria, las concesiones que fueron entregadas y en este caso vamos a seguir validando absolutamente toda la información que nos permita llegar hasta el fondo de este asunto.